Musita Musita no queda mente, mis amorosas sendellas Vengo al pie de tu reja, de quera a muangueco y De pura heiner en hoy, con infinita ternura Por alabar tu hermosura, de pochina a noy Deja tu sueño un instante, que solo verte es mi anhelo Para calmar mi desvelo, si quieras abri a mi A mi bejango a sufrir, el tormento de las dudas Porque se isan de la juva, de ir por y se nevo y Ya la aurora se aproxima, con su luz resplandeciente Y yo te espero impaciente Pa'ere nepe puay, neñaña intena y moay Adorada reina mía, si tu me niegas la vida Anda y cobe pu puanay Te calla mi serenata, con onda apenas te dejo Por otros lares muy lejos, a jatamán de jehuí Tu beciente está sufrir, los amargos sin sabores Y tu reina de las flores, epu y tu uche jehuí Te calla mi serenata, con onda se leye Música ¡Gracias!